Música ¡Es que la vida ganemos los tres primeros puntos y recordamos por lo demás! ¡Estamos! ¡Vamos! Presentamos el tres tantos por uno de Liga de Puerto Viejo. Ganó su primer partido de local, tres tantos por uno, ante el equipo sangolquileño. Los dos actores, el equipo de Sangolquí, de visita en el estadio Real Estamarindo. El otro actor es el Liga de Puerto Viejo y con el sueño, por supuesto, también de lograr ese ansiado ascenso a la Serie A del fútbol ecuatoriano. Liga que jugó con un sistema establecido de 4-3 al mando del estrategor uruguayo Richard Presa. Hay que decirlo, Liga hoy jugó un partido bastante interesante, logró sacar los tres puntos. Siempre importante, una inyección anímica, el escenario deportivo abarrotado en chasis universitarios. Así llega la primera anotación para el equipo de Sangolquí. Al minuto 12, el gol de José Cortés y llega el primer tanto para el equipo de Sangolquí. Empezaba perdiendo Liga de Puerto Viejo, luego logró remontar el marcador. Mucho público, cerca de 3.000 a 3.500 personas vestidas con la casaca de Liga de Puerto Viejo. Luego Liga de Puerto Viejo intentó salir jugando por las bandas, lo hizo muy bien el medio sector Hugo Vélez junto a Tito Vicuña, Armando Monteverde. En primera instancia tratando de jugar una especie de rombo. Luego tuvo que replantear la idea futbolística ya en la segunda etapa al profesor Richard Presa. Llegaba muy claro el jugador Tito Vicuña haciendo un gran remate. Luego las llegadas extraordinarias también del equipo de Sangolquí, que fue el más claro dominador en algunas partes del compromiso. Pero Liga siempre supo salir jugando a la banda. Gran remate acá del jugador también. Nekulman participaba. Luego Tito Vicuña en la segunda jugada. Por poco llega la del empate del equipo de Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo. Bueno y acá por poco llega la del empate de Liga de Puerto Viejo. Con un gol anulitado, centro desde el medio sector, pelota por elevación. Tito Vicuña, el cabezazo, estaba en lo correcto el Eymar. Posición ilícita. Por poco llega la del empate del equipo universitario. Llegamos al ocaso de la primera etapa y acá nuevamente el jugador José Cortés rematando. Así termina los primeros 45 minutos. El marcador cuesta arriba, 1 por 0. Se lleva al vestuario el equipo de Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo. Ya en la segunda etapa, el estratega Richard Presa consume la primera variante. Saca al jugador, el juvenil, Gorosabel. Ingresa Eduardo Bone. Otra cara le va a dar al compromiso. Ya estableciendo un sistema táctico un poco más colectivo. Centro del jugador Bone. Centro, izquierda, derecha. Y el gran remate del jugador Monteverde. Por poco llega el empate del equipo universitario. Ya con la variante en la cancha, la segunda que agota el profesor Richard Presa. Jugador distinto. Acá vemos también a Hugo Vélez. Centro, derecha, izquierda. Espectacular. Y llega el gol, la del empate. Con ímpetu, con garra manaba, llega el golazo de Pablo Pereira. El uruguayo, ex central española. Al minuto 77 llega el gol que le da la posibilidad al equipo universitario de empatar. Bueno, y en pocos minutos más llegaba la segunda Liga de Porto Viejo. Gran gesto técnico de Richard Mercado. Al minuto 85 el gol que le da la posibilidad acá de ponerse arriba y remontar así el marcador. Liga de Porto Viejo empezaba a ser el dominador del campo de juego. Equipo que te proponía. Ideas claras y acá una mano clarísima. El juez central estuvo cerca de la jugada. Pitazo, mano en las cinturas del jugador Necklmann al minuto 89. Y el gol de Liga de Porto Viejo. Gol de Liga de Porto Viejo. Le da la posibilidad y el triunfo. Sus tres primeros puntos con mucha proyección. Necklmann acá el golazo pone a celebrar a los más de 3.500 hinchas que se dieron cita en el estadio Real Estamarindo. Liga de Porto Viejo iba a ganar. Y acá el equipo que buscaba por lo menos la del descontar. Nueva variante. Agotaba la tercera. El estratega Richard Pérez. Salía Hugo Vélez con la casaca 15 de gran accionar. El que iba a ingresar era Mauricio Muñoz. Con esto termina el compromiso. Gana Liga de Porto Viejo. Tres puntos se quedan en casa. Liga con garra, con ímpetu. Termina este compromiso. Los tres puntos se quedan en Porto Viejo. La capital de los Manavita. Próximo rival en Santo Domingo. El equipo recientemente ascendido. En cara a la Serie B del fútbol ecuatoriano. Puerto Quito. Bueno, este grupo demostró la hombría y para qué estamos. Y logramos dar vuelta un resultado adverso. Que bueno, era difícil pensar en perder puntos en casa la primera fecha. Y bueno, gracias a Dios se nos dio a ganar. Esto, desde que nos juntamos el primer día, el grupo es excelente. Entonces, con toda esta gente que viene y nos apoya, la liga tiene que ser mucho más que eso. Así que entonces estamos contentos por eso. Creo que nos hicimos un buen partido, nos hicimos un buen primer tiempo. Pero fue fundamental la rebeldía de estos jugadores. Y muy agradecido con toda la gente porque el segundo gol cae, porque el aliento de la tribuna lo teníamos muy en el pecho. A toda la gente feliz. Es claramente lo que nosotros como portodejenses queremos este gran equipo como es Liga de Porto Viejo. Y hoy hemos empezado con esta victoria. Yo creo que esto a todos nos alegra y ojalá que continuemos así. El sueño de llegar a la Serie A arranca hoy. Inició hoy. El público se dio cita. Liga de Porto Viejo ganó contundentemente bien en la segunda parte. Tres por uno. Muy importante arrancar con los tres puntos en casa. Creo yo que eso da confianza y la pacto para que el equipo siga adelante.